Frenesí es la imagen de una mujer que se mece en una vieja silla de madera cuando cae la noche Se encuentra en una habitación desde la que observa el mundo a través de la ventana Afuera la vida estalla, fuego, desconcierto, incertidumbre Adentro te encuentras tú o yo en sus brazos de terciopelo Sosiego, discernimiento, calma Sosiego, discernimiento, calma Ella te arrulla con cuentos para apaciguar la realidad de ese mundo aterrador En el que vives y al que inevitablemente debes volver Tú dormitas en paz y al escuchar sus historias te olvidas de la tormenta de las relaciones fallidas De los sueños no concretados De los vicios en los que siempre caes Frenesí te deja historias que te ayudan a descansar de ese día En que racimos de relámpanos te partieron el alma De los sueños no concretas de las relaciones fallidas de la noche Estrépitos de ambulancias que trasladan heridos de muerte Carcajadas que se burlan de tus fallos y miedos Rumores que hablan de tu inexistencia Esa es la banda sonora que resuena detrás de la ventana Y que ella convierte en viernes interminables En días de campo que dejan olor a tierra mojada En canciones que fuiste capaz de componer En claridades El arme es cobijado por su voz de musa y de madre Venecia apaga las luces ámbar que iluminan esa habitación de dos Y sale de ella Te quedas solo y sueñas con relaciones que funcionan Con metas que se cumplen Con vicios que se desvanecen En la mañana despiertas con la sensación de sus brazos rodeándote Y la huella de ese abrazo te invita a abrir la ventana Llenarte de un descontrol que también necesitas Para saciar tu sed de experiencias Para que después, por la noche Ella vuelva a convertir en arrullo En la mañana despiertas con la sensación de sus brazos Es la poesía, la música, el vino que te relaja Es musa, canción, creación Renesiesse ese momento nocturno En que tu caos y tu calma Se mecen en una vieja silla de madera Duérmete al compás de sus cuentos Gracias 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 Gracias